¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a seguir. Ya que hace un par de días hice una tier list, vamos a seguir y completar esas tier list de agentes libres, ¿no? Que hice una de wards, ahora voy a hacer la de forwards y en unos días, el próximo directo que pueda hacer, haré la de centers, que así quedan un poco las bases asentadas para mis planes para agencia libre. Y ya he estado trabajando en varios equipos, llevo... 5 preparados, no el material completo, pero sí unas cuantas bases para empezar con él y tal. Mario KB8, se acaba de suscribir. Muchas gracias por el sub, tío. Muchísimas gracias, hoy ha sido rápido. Hola, ¿qué tal? SRZ no. Hola, Zinjoton, te han hoackeado. En un principio no, creo que está todo bien ya. Por cierto, espera. Me escribí una cosilla en un grupo de colegas. Es que creo, ayer le escribí un ticket a Streamlabs hablando de lo de mis notificaciones de los beats porque no hay manera de que me funcionen bien y me respondieron y creo que conseguí arreglarlo. Voy a ver si está... Le estaba escribiendo a unos colegas a ver si alguno me puede probar a tirar un beat. Porque a mí el ensayo... Hola, ¿qué tal? Hacer el test siempre me salía bien la notificación. El problema era cuando alguien me enviaba beats de verdad. Y creo que lo he conseguido arreglar. Pero bueno, eso. A ver si a lo largo del stream vemos si ya está arreglado por fin. Porque mira que me ha dado... Como se diría, quebraderos de cabeza. Hola, buenas tardes. Viendo que estás haciendo el steer list, ¿cuál crees que es la posición más importante del baloncesto? Desde mi punto de vista es la de alero. Puesto 3. La de alero. Consta que un alero a día de hoy puede ser un 2, un 3, un 4. Es la de jugador de ala. Ese rol de probablemente mejor defensor de perímetro del equipo y jugador capaz de crear. Al final me parece la posición más solicitada ahora mismo. Pero probablemente el base no se quede muy atrás. El tema es que el nivel de los bases ha subido tanto, 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 que creo que ahora, si bien es una posición cotizada, hasta los peores equipos de la liga tienen buenos bases. No tan buenos, pero buenos bases. No hay poco talento en absoluto en esa posición en particular. Pero creo que sí que la de 1 y la de 3 son las principales. ¿Qué tal el Sarpe? Que no conozco nada sobre él. Me entería si dijera que he investigado muchísimo sobre él. Desde que sé de su existencia y de la posibilidad de que pueda entrar en el draft, he visto cosas. Puedo decirte que es un jugador de ala, o sea, un escolta probablemente alto, metro 96, 98 más o menos. Muy, muy atlético, con brazos largos, que hacen mates increíbles y que tira de 3 con mucho rango. Pero todo eso partiendo de un chaval y sus vídeos de instituto, ¿no? Pero la idea de él parece eso. Una especie de jugador de ese molde, Jalen Green, Zach Labin... Creo que tiene su constitución aparenta que va a permitirle ser más corpulento. No creo que vaya a llegar a la NBA tan delgado como Jalen Green. Pero es alguien de ese estilo. La realidad es que no tengo claro si su control del balón es lo suficientemente bueno como para compararse, por lo menos en esa etapa inicial, a alguien como Jalen Green, que ya llega muy maduro en ese aspecto. Su tiro es muy bueno en el instituto, pero no sabemos cómo lo va a trasladar al nivel de competición de la NBA. Es complicado de saber. La idea de Seddon Sharp es que es un jugador que podría ser el mejor de este draft y no sería nada descabellado, pero también podría desaparecer completamente porque hemos visto a montones de jugadores que son considerados los mejores de su promoción o de los top 10 de su promoción fracasar estrepitosamente en la universidad y no conseguir hacer nada luego en la NBA y a veces casos inversos. En este caso, simplemente es un chaval que no ha jugado en todo el año con la Universidad de Kentucky y está aprovechando el hecho de que es una incógnita y va a depender básicamente de sus entrenamientos individuales con los equipos y de sus entrevistas. Y en un entrenamiento individual un tío que tira bien y que es súper atlético va a quedar muy bien. Entonces, a ver qué tal lo hacen los partidos, esos a puertas cerradas, es donde más podremos escuchar información porque no podremos ver nada, ¿no? Pero es donde tal vez podamos vislumbrar un poco más cuál es la idea de Seddon Sharp y qué opinan los equipos sobre él. Pero no me sorprendería que sea alguien que se ha seleccionado en el top 6, 7 y nos pueda parecer un robo o una catástrofe total. Es la mayor incógnita de este draft, sin lugar a dudas. Pero ha hecho el draft más interesante también, o sea, que me alegro de que entre, la verdad. Buenas, Denise. ¿Cuándo es la ceremonia de la entrega del anillo de los Celtics? Primero hay que ganarle a Brooklyn. El 2-0 está muy bien, pero es defender los dos partidos en casa. Hay que ganar uno de los dos siguientes, básicamente. Pero están jugando muy, muy bien. Este segundo partido empezaron mal y en general a nivel defensivo fueron espectaculares. Y ese stat de la segunda mitad de Keir Irving y Kevin Durant combinándose para meter un tiro, creo, es precioso. La verdad es que a nivel defensivo están siendo espectaculares y sin Robert Williams. Siento que es un Demar. No es muy diferente, a lo mejor, de Demar de Roussan joven, ese Demar superatlético que llegó a la liga más evolucionado y más pulido como tirador. Porque es otro... Estamos en otra época también, creo que se trabaja mucho más el tiro y eso influye. Probablemente Demar hubiera trabajado mucho más un tiro de haber estado ahora mismo entrando en la universidad. Pero es un poco ese molde de jugador, sí, posiblemente. Parece eso, un combo guard, un escolta que operará con el balón en las manos, pero no debería ser el base principal del equipo. ¿Sin Buker y Middleton al siempre nuevos finalistas este año? Depende de... O sea, si están fuera del todo, si de verdad no volviera ninguno de los dos, sí, no me imagino ninguno de los dos equipos llegando a las finales, me parece demasiado. Con Buker en particular tengo bastantes esperanzas en que vuelva pronto. Creo que Phoenix puede ganar perfectamente contra New Orleans sin Deming Buker. Creo que Milwaukee debería ganarle a Chicago sin Chris Middleton, pero esa victoria de Chicago ha sido muy buena, la verdad, en este último partido. Ahora está en 1-1. No me imagino a los Bucks superando a los Celtics o posiblemente a los Nets sin Chris Middleton. y no me imagino a los Suns ganándole a... Me imagino a los Suns llegando a finales de conferencia sin Deming Buker, pero no me los imagino ganando en finales de conferencia contra los Warriors sin Deming Buker. Y a Milwaukee puede que caiga en segunda ronda sin Chris Middleton. A ver qué pasa. Lo de Middleton se supone que es cosa de una semana, diez días, pero si llega a ser, como se rumoreaba, si la cosa sale mal, cosa de un mes, ya está. Y es un problema. Pero bueno, deberían ambos equipos ganar su primera ronda igual. Pobre Durant, está desquiciadísimo. Igual ahora mete 50 puntos en los cuatro próximos partidos, pero bueno. A ver qué pasa. La verdad es que mejor no lo puede hacer Boston a nivel defensivo con Durant. También están permitiendo muchísima fisicalidad, que es algo habitual en playoffs, pero están yendo a machacarle el cuerpo. Pero... No sé, no sé. Siempre... Al final hay que respetar siempre a Kevin Durant y esa posibilidad de ese partido de 50 puntos porque tiene ese talento. Pero hace tiempo que no veía a nadie incomodar tanto a Durant como lo están haciendo los Celtics. El trabajo que están haciendo es excelente y es mérito de los Celtics. Obviamente Durant ha fallado algún tiro también, pero todo se basa en estar totalmente bajo presión, estar agotado, machacado y esa presión constante de los Celtics. Prediciones de hoy Memphis Wolves, Dallas, Utah y Warriors Nuggets. Yo en casa de las hits de bajas. Los Warriors le van a ganar a los Nuggets y va a ser un 3-0. Memphis le van a ganar a los Timberwolves y va a ser un 2-1. Y Dallas, Utah... Utah defiende el primero en casa y se pone 1-2. Dallas ya ha cumplido su labor sobreviviendo uno de sus dos partidos como local sin Luka. Ahora esperemos que vuelva mientras esté 1-2. Si se pone 1-3... Complicado. También le pueden ganar la serie sin Luka porque he visto lo visto. ¿Cómo crees que saldrán los A's de New Orleans? 2-2 como mínimo. O 2-2 e incluso 3-1 ganando. New Orleans salve un partido tal vez. Los dos no lo creo. Lo más probable es ese 2-2. Hombre, están permitiendo. También tiró ayer 20 tiros libres. Pero es que ya no solo las faltas que le están haciendo. Es que cuando Durante está intentando ir a por el balón está en todo momento recibiendo golpes, empujones, bloqueos. Es constante y eso es un trabajo de machacarlo muy inteligente que esté pintando tanto. Tal vez de vez en cuando con un poco de exageración o haciendo solo ver más al árbitro consiga alguna falta defensiva de ese ámbito. Pero en general son contactos no penalizados digamos. Y están trabajando mucho eso los Celtics. Es Cameron Payne el jugador con la dinámica de tío más fea de la NBA. A ver, ese era Michael Gilchrist desgraciadamente para todos nosotros ya no está en la NBA. La de Cameron Payne es fea. Es muy, muy fea. Es verdad. La de Horford es horrible sinceramente. Esa palanca es de Big Ben total la de Al Horford. Denise y los Celtics que en primera ronda aceptaría a Son Sion y Graham por Jalen Brown. No. 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 No quiero a Graham para nada. Además con Derrick White más Marcus Smart para nada. No llega eso a nivel salarial por cierto. Bueno, no. Sí, puede que llegue porque Sion cobra mucho pese a ser un pick de primera ronda por ser un pick de primera ronda porque fue el pick 1 y cobra como 13 millones el año que viene. No, creo que no. Sion encaja muchísimo peor con Taito. No tira. No defiende. Necesitas el balón en sus manos. No creo que encajen bien juntos y Sion seguramente sano y al 100% es mejor o tiene un techo más alto que Jalen Brown pero no me gusta cómo encaja. Jalen Brown es un jugador que encaja en cualquier lado. Sion es muy especial. No, no me gusta. Ingram ha crecido muchísimo. Creo que su valor ha subido después de lo que ha demostrado desde el playing hasta el partido anterior que ganaron a Sons. Sí, estamos viendo a lo mejor Ingram que hemos visto nunca. Pegó el salto hace un par de años pero tras eso como que parecía que se había estancado y su equipo no es que estuviera ganando por ello pero el partido que tuvo contra Phoenix el otro día fue magistral que hizo un 31 11-9 o una cosa así casi un triple doble y cerrándole el partido y jugando a un nivel altísimo y ese Ingram McCollum les da una capacidad de creación y de tiro desde el perímetro que no tenían antes los Pelicans y que está siendo súper súper interesante. La verdad es que Ingram se está convirtiendo en el líder de los Pelicans y es eso yo tengo sentimientos encontrados ahora mismo con todo el tema de los Pelicans y Sion Williamson porque es que no sé si quiero que vuelva sinceramente. Obviamente no quiero que desaparezca sin más y que se acabe su contrato y se vaya porque al final es tirar valor pero no sé si casi prefiero el retorno que puedan sacar por mover a Sion Williamson que al propio Sion Williamson en este equipo tal y como está constituido ahora mismo y no creo que los Pelicans sea un equipo de campeonato pero tal vez eso que saques por Sion Williamson sí que lo haga viable y al mismo tiempo integrar a Sion es raro porque Sion más Valanchunas es mal a nivel defensivo es verdad que Valanchunas tal vez puede encajar un poco pero limitas muchísimo tu potencial defensivo ahí Jackson Hayes me está encantando en ese rol Herbert Jones es muy buen defensor pero tampoco es tan buen tirador entonces una vez más emparejarlo con Sion en un lado encaja en el otro no tanto no sé siento que Sion es un jugador difícil de hacer funcionar o en torno al cual es difícil funcionar y es un team impresionante y buenísimo pero el hecho de que no defiende y no tire hace que no sea tan sencillo y no me encaja del todo en estos Pelicans ahora mismo porque tampoco es que Ingram y Mascolum destaquen por su defensa porque si los dos fueran increíbles a nivel defensivo estaría más confiado Miami Philly ¿quién sería tu favorito? tal y como está jugando Philadelphia ahora me levanta más dudas pero yo creo que voy a decir Miami son muy buen equipo muy muy buen equipo ¿deberían los Spurs renovar a Lonnie Walker? barato sí no deberían sobrepagarlo pero tampoco creo que tengan necesidad alguna de sobrepagarlo hola buenas tardes ¿qué tal Marcos? pese a Jalen Branson encajando en los Pistons a mí me encaja de maravilla yo creo que los Pistons son el principal candidato a conseguir a Jalen Branson si los Mavericks no lo renuevan a menos que los Knicks se preocupen de generar margen salarial para tener dinero para ir a por Branson que es una posibilidad y Jalen Branson en New York sería muy interesante también pero sí me encaja mucho con los Pistons porque es muy buen anotador buen tirador y puede jugar con o sin el balón y Keith es muy bueno en defensa entonces puede cubrir un poco las carencias sobre todo de tamaño de Jalen Branson a nivel defensivo pero creo que sería un dúo muy interesante el Jalen Branson con Keith Cunningham y Branson es un jugador de cuarto año relativamente mayor pero no deja de ser un jugador de 25 años no es que sea alguien de 30 años que te preocupe que al final su contrato esté decayendo y no encaje tanto con el núcleo joven de Detroit me encaja perfectamente y es eso alguien un poco más veterano y además es un tío muy experimentado porque está en su tercer año consecutivo entrando en playoffs que está muy bien para sumarlo a esa plantilla de Detroit me gusta mucho para los pistos la verdad Sion por si acá hay cosas extra Raptor se arriesga pero les puede salir bien es una opción muy interesante y es algo que pega bastante con Masayu Jiri es arriesgarse al 100% no me imagino a Sion feliz en Toronto pero estoy un poco harto de la felicidad de Sion la verdad encaja encaja es muy interesante porque hay muchísima defensa en Toronto necesitaría un Maestarner o algo así todavía de manera más desesperada para conseguir un poco de tiro en esa posición de sender y tamaño porque con Sion pierdes defensa en ese aspecto pero entre Scottie Barnes Fred Van Blito Jonah Novi es viable y Seakan me encaja muy 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 bien en New Orleans súper bien de hecho pero bueno tendría que ser Seakan y más cosas y yo no muevo Scottie Barnes ni de broma si Pelicans consigue en el draft un top 5 me plantearía mover a Sion Pelicans puede conseguir un pick bastante alto con el de los Lakers porque creo que es el top 8 si no me equivoco así que las posibilidades no son nulas tampoco de escalar bastante a ver qué pasa con ese pick de los Pelicans que puede mejorar todavía más su situación aparte tienen varios picks adicionales de los Bucks y de los Lakers o sea que tienen bastante munición en Dallas Sion con Luka puede ser brutal no es quien más me gusta con Luka la verdad con Luka me gusta más un jugador de ala 3 and D digamos que alguien como Sion además confío más en Spolstra que en Doc Rivers sí 100% Spolstra es espectacular Doc Rivers lo hizo muy bien en el último partido todo el mundo está sorprendido yo incluido pero lo hizo bien en el último partido y bueno se llevaron ahí por los pelos en Toronto la tercera victoria los 76ers y una serie que yo esperaba que fuera 7 partidos y fuera más competitiva probablemente de la primera ronda aparte del Nets Celtics se ha derrumbado totalmente y Toronto a ver si consigue rascar uno ahora pero 0-3 ¿Pronso puede evolucionar una pseudo estrella junto a Luka? no pseudo estrella me parece excesivo muy buen titular muy buen jugador está complementando muy bien a Luka y tomando muy bien además la rienda es cuando Luka no está pero eso ya me parece llevarlo demasiado lejos lo de segundo estrella ¿cuándo es la lotería del draft? no lo sé el draft es como el 23 de junio la lotería es más o menos un mes antes creo jugador ideal para estar junto a Luka es Jalen Brown Jalen Brown encaja muy bien sí Milton fuera 3-4 semanas pero es oficial porque he leído por ahí 7 días 10 días 6 semanas es un esguince de rodilla pero hasta donde yo sé no está clara la gravedad si fueran 3-4 semanas los bugs jodidos aún podría volver para finales o algo así pero lo veo difícil tampoco se me hace un triple en beat una buena jugada de pizarra no fue la fue una buena jugada o sea eso estuvo muy bien con el bloqueo de Tobias Harris para generar espaciado y luego lo hicieron bien en defensa en la siguiente jugada para evitar el triple de Yononovic a Yononovic no le dejaron tirar escuché que el objetivo este verano de Dallas es Klay Klay Zaclavín se habla de todo no lo sé a ver cabe la posibilidad no pero es que Klay si es un objetivo de alguien es dentro de un año cuando entre cuando empiece el nuevo contrato de Jordan Poole el año que viene los Warriors van a estar más o menos en la misma situación salarial porque no empieza el nuevo contrato de Jordan Poole o sea que van a seguir en la misma línea no tiene mucho sentido para los Warriors sortar a Klay un año antes si de verdad quieren mover a Klay a largo plazo para generar dinero es el verano siguiente y una vez más que puede ofrecer Dallas no mucho veo a Miami con el campeonato es posible para mí no son favoritos pero están jugando muy muy bien están jugando muy muy bien han destrozado a Atlanta en estos dos primeros partidos yo verdad que no entiendo cómo puede estar la gente tan hypeada con Simmons cuando ya en su momento era un jugador limitadísimo pero es que encima lleva un año sin jugar a ver Ben Simmons es jugador limitadísimo en ciertas cosas es un jugador con muchísimas virtudes tuvo un final de playoffs terrible y lleva un año sin jugar no por eso me deja de preocupar un poco porque Ben Simmons no tiene que hacer nada en ataque para los Nets pero en defensa aporta el único alero grande defensivo que tiene el equipo entonces en ese aspecto lo más probable es que Ben Simmons ya sea el alero principal emparejado con Tatum y probablemente sea el mejor defensor que puedan echar ante Tatum en su día uno después de un año sin jugar por eso creo que es alguien que ya aporta y en ataque es un tío que como sabe pasar el balón aunque esté un poco oxidado no es alguien al que le vayan a quitar el balón de las manos y si ya está no va a estorbar va a hacer un poco de conector y no necesito ni siquiera aportación ofensiva por su parte por eso creo que que es comprensible tenerle como mínimo respeto a la vuelta de Ben Simmons no espero del que llegue a nivel al All-Star pero tampoco hace falta tería se sortea el 17 de mayo vale o sea un poquillo antes de un mes antes del draft vale genial ¿qué opinas sobre la temporada de Joss Primo? bueno es una temporada de rookie muy verde de momento pero es que Joss Primo era el jugador más joven de este año en la NBA y en G League lo hizo bien no muy eficiente tampoco pero se empiezan a ver los flashes un poco del jugador completo que puede ser capaz de crear un poco capaz de tirar versátil a nivel defensivo puede ser su base escolta muy interesante pero es alguien que todavía tiene que trabajar el tema es si está sano este verano y tiene una pretemporada ahora entera y un verano para seguir trabajando tal vez Joss Primo vuelva ya en su segunda temporada siendo un jugador bastante interesante Dragic está empujando por una mid-level completa Dragic está jugando un nivel increíble en estos últimos dos partidos pero yo es que creo que va a ir a un contender y no le va a preocupar tanto el dinero Dragic quiere un anillo obviamente si el equipo al que vaya tiene la posibilidad de pagarlo en la mid-level pedirá a mid-level pero yo creo que Dragic va a cobrar la mínima del veterano y ya está al final él está ya en otra etapa parece un poco el estilo Wesley Matthews vale chicos hoy a lo mejor cierro un poquillo antes como a las 8 y media o así en un poco más de una hora así que nos ponemos con la tier list de los jugadores ya en 5 minutitos por aquí leí que Holgren subió 3 kilos algo es algo hombre sería muy inteligente por su parte de cara a prepararse para el draft y para el pre-draft y todos esos entrenamientos estar subiendo de peso para marcar un poco más en la báscula porque es la única preocupación real en torno a Chet Holgren espero que siga subiendo de peso hasta hasta el draft y bueno hasta la próxima temporada es en lo que tiene que centrarse totalmente debe tener un futuro buenísimo como para que Popovich lo ponga titular en el playing sí a ver el tema es que una vez has movido a Derrick White depende de lo que confíes en George Jiterson pero si no confías del todo en George Jiterson George Primo es tu opción porque Lonnie Walker no lo es Lonnie Walker es un sexto hombre lo suyo es ir desde el banquillo y meter puntos si Clay quiere acabar su carrera en los Warriors todo dependerá del dinero que quiera en su próximo contrato pero teniendo en cuenta que ya está cobrando 40 kilos al año no creo que el dinero le importe mucho más el tema ahí es que aún le quedan varios años de contrato no sé si dos o tres Clay Thompson le quedan tres mínimo creo ah no después de este año dos más el problema no es el año que viene el problema es el año siguiente donde Clay Thompson cobra 43 millones empieza la extensión de contrato de Jordan Poole que no va a ser barata y teórica y posiblemente habrán renovado a Wiggins aunque sea por menos de un máximo y entonces es que es insostenible el equipo y tal vez ahí es donde posiblemente tendrían que descargar el contrato de Clay pero yo no creo que los Warriors vayan a hacer eso creo que Clay Thompson se ha ganado decidir si quiere ese gol de este o no Jorgen cayó al 3 en algunos mocs hay muchos mocs en los que no ha estado de uno nunca y ha estado ya varios mits eternamente ahí para mí es el 1 Dennis ¿crees que habrá intercambios grandes en la offseason o estará tranquilo? yo creo que ya era muy gran tirada por la por ejemplo creo que habrá varias cosillas algo de movimiento vamos a tener tampoco espero movimientos muy muy grandes más eso en la línea Jeremy Grant como mucho un intercambio de Westbrook pero no los Bradley Bill de la vida no creo que vayan a moverse este verano no veo nada claro la mayor sorpresa sería como mucho un intercambio de Damian Lillard pero creo que falta un año para eso ¿moderías a Keith por Sion? no ni de broma cero mejor pick de este draft para Thunder depende de su pick es que depende de donde caiga la lotería no es lo mismo si tiene el primer pick que el quinto que el octavo varía todo porque si tienes uno de los picks más altos vas a por el mejor jugador disponible independientemente de que encaje o no luego ya depende un poco de donde caiga tu pick los players tenían que darle ese dinero en su momento pero ahora mismo 40 millones por clay son un poco excesivos no son un poco excesivos son excesivos y mira que me gusta clay pero no sé si es un jugador del máximo de verdad no el clay actual no es un jugador del máximo el clay pero ya su lesión lo era y claro y se ganó ese dinero pero es que ese dinero está atado y seguirá cobrándolo durante un par de años más está recuperando forma como mínimo entonces puede ser que acabe siendo alguien que esté un poco más cerca de recuperar ese valor pero es que 40 millones de dólares son muchos millones de dólares va a jugar Bildoza Bildoza no creo o sea está en el fondo del banquillo de los Bucks y ni siquiera es que se haya generado tal vez si se hubiera alesionado Hugh Holiday en vez de Middleton tendría más posibilidades pero no no creo a menos que sea una paliza por una parte u otra y lo saque en 3 minutos no creo que vaya a jugar minutos significativos contra los Bulls no tiene pinta está ahí para sumar un poquillo de profundidad extra por si acaso un Sion por Barrett y el pick de primera ronda de este año de New Orleans o sea New Orleans pagando junto con Sion por Barrett no eso los Knicks tendrían que pagar por Sion yo creo que además Sion tiene más valor para muchos equipos que para nosotros como fans que estamos como un poco cansados de él porque es que lo que se vio del Sion real el Sion sano es inhumano Sion fue inhumano el año pasado solo que fue el año pasado no lo vimos jugar mucho el primer año no ha jugado nada este hay preocupaciones legítimas sobre su tamaño y su peso es una situación bastante complicada vale vamos a ponernos que matí listo encajaría Jalen Duren en los Spurs crees que sería bueno a mí Jalen Duren me parece un jugador muy interesante en los Spurs se va a estorbar con Jakob Poltel puede ser mucho mejor que Poltel a larga pero creo que hay varias opciones en ese rango que pueden ser interesantes y que cubren una posición de más necesidad lo que más necesita San Antonio es un alapivot Xaver Tillman se comió a Carlton Zonitano lo ves jugando más que a Slowmo incluso son posiciones diferentes no creo que vaya a jugar mucho Anderson Kyle siempre me olvido de su nombre de pila es Kyle no creo que Kyle Anderson vaya a jugar mucho emparejado con Carlton Zonitano tampoco creo que es más un tema de Jaren Jackson Jr y luego o Brandon Clark o Tillman Tillman es un tío con muy buenos fundamentos y fuerte que no comete muchos errores eso es más o menos un poco lo que aporta depende también en esa ocasión Carlton Zonitano tuvo problemas de faltas no sabe si los va a tener siempre o no habla mal de Sion y se vuelve a eliminar a los Sons no lo creo no creo que los Sons vaya a caer ante los Pelicans como sin Sion que vamos reencaja mucho hola que tal Adrián hay tuite de Watch sobre la lesión de Booker que a ver que nos dice Watch dos a tres semanas mal 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 a ver hola que tal Pedro es el mejor canadiense el único lo estará claro que sí a mí me gusta más a Jigui Alexander que Murray pero Murray ha jugado en partidos más importantes y eso se nota si eso sería hacia el final de la segunda ronda hipotéticamente o finales de conferencia dependiendo de cómo de realista sea eso lo bueno es que creo que tiene un camino viable Dallas también si vuelve Luca es que cuento con qué Dallas le gana Jutta si Dallas le gana Jutta con Luca de vuelta y sin Devin Booker contra Phoenix tiene muchas posibilidades de eliminarlos pero a ver qué pasa por lo menos no es algo más largo y es posible que vuelva pero uff si soy Nix iría contado por soy Donsar bueno es una apuesta a lo loco bastante estilo Nix la verdad como ves hay un buen los Nix es viable pero depende de depende de si acuerdo un buyout con los con los Rockets porque qué te imaginas que los Rockets van a cambiar a John Wall por Randle y otras cosas es que no creo ni que los Rockets quieran el contrato de Randle con el proyecto que tienen ahora mismo y creo que por parte de los Nix sería totalmente soltar a Randle por hacer borrón y cuenta nueva creo que es eso más una opción de tras un buyout y tras un buyout John Wall se va a ir a Miami o se va a ir a Los Ángeles Aiton está siendo muy pasivo Aiton me está decepcionando este año los playoffs anteriores fue increíble estos playoffs no está siendo ninguna maravilla la verdad pronósticos para los partidos de hoy ¿qué partidos hay? yo no me acuerdo lo dijeron antes gana Memphis gana Utah y gana suscripción de Manuel Pensando Garrido muchas gracias por la suscripción tío primera vez que te suscribes muchas gracias ¿cómo funciona el buyout? el buyout es parecido al final a cuando un jugador es cortado la diferencia es que en ese caso el jugador tiene interés en irse del equipo y llega a un punto intermedio y básicamente acuerdan que el jugador deja un poco de dinero sobre la mesa el dinero no está regulado por ninguna parte y forma parte de una negociación hay casos en los que en un buyout simplemente el jugador cede el equivalente a lo que cobrará yéndose por la mínima del veterano a otro equipo por ejemplo si un jugador aspira a firmar ese mismo año por la mínima del veterano con otro equipo como pasó por ejemplo con DeAndre Jordan cuando se fue a los pistons el buyout es de los 2 millones de dólares aproximadamente que va a cobrar y ese dinero se lo ahorran los pistons porque DeAndre Jordan ya cuenta con ganarlo de otra parte pero también hay casos en los que el jugador realmente quiere irse de ese equipo y quiere tener disponibilidad para firmar con quien quiera y cede mucho dinero pasó con Blake Griffin precisamente con los pistons que le quedaban dos años de contrato cobrando un máximo de 35 millones de dólares y creo que cedió como 7 millones por año o algo así lo cual quiere decir que los pistons le pagan el resto de ese año de contrato o de esos dos años de contrato a lo mejor 25 millones o lo que sea pero se están ahorrando que en el fondo no querían y generan un hueco y minutos para otros jugadores o sea que es un punto intermedio para ambas partes en la que los equipos se agarran un poco de dinero y el jugador puede volver a convertirse en agente libre y recuperar parte de ese dinero por otra parte Kenba Lakers Kenba tiene un año más de contrato no sé si lo cortarán si habrá un buyout pero de entrada Kenba no es un agente libre los Memphis ¿a por qué van este draft otro alero o un center? en los Memphis Grizzlies tienen dos picks bastante tardíos lo más probable es que deban unificar los dos y escalar yo no quiero un center para Memphis creo que quiero porque tienen más ala pivot centers que otra cosa creo que quiero más bien ala profundidad de ala un alero y probablemente un jugador de potencial probar suerte porque tienen bastantes buenos veteranos ya y a lo mejor les vendría bien intentar eso probar suerte igual que probaron con Cire Williams el año pasado ¿crees que ahora los Cavs puedan mover a Kevin Love o prefieren quedarse y renovarlo por muchísimo menos? dependerá de las opciones que tengan viables no creo que ahora mismo Cleveland esté desesperado por mover a Love porque solo le queda un año de contrato y no coincide con la extensión de Garland justo se termina el contrato de Love cuando empiece el máximo salarial que va a firmar Garland así que creo que ambas opciones son viables si hay algún intercambio que tenga sentido y pueden sacar un jugador útil para su equipo a largo plazo por Love lo harán si no, no creo que Cleveland ahora mismo tenga poco interés en mantener a Kevin Love porque les ha ayudado mucho vale vamos a ponernos con la tía list no entiendo por qué no me funciona el string deck pero bueno toca old school y darle con el ratón no aquí vale vale vamos a empezar entonces con la tier list de forwards de jugadores de ala estos son aleros y ala pivots aquí hay algún jugador que os pueda parecer un escolta alguno que os pueda parecer un center tampoco le he dado muchas vueltas aquí me he guiado por SpotTrack la página típica de contratos de la NBA y he seleccionado los jugadores que ellos marcan como jugadores de ala básicamente oh bien visto no está Juancho es que Juancho tiene contrato no garantizado pero es que lo van a cortar seguro voy a arreglar esto un segundo tienes razón tienes razón puedo meter a Juancho que tardo en nada y es que Juancho no va a cobrar los 7 millones de dólares con 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 Yutani de broma claro es que está los jugadores con contratos no garantizados se me colaron tititi Juancho Hernando a ver Juanchito se me había olvidado completamente al final viendo tantos nombres son 44 esta vez bueno ahora 45 a ver hacemos así esto va para la carpeta pancho imágenes J de Juancho ¿dónde está? Juancho a ver porque no estoy seguro de si esto me ha jugado si me ha multiplicado tengo todos ahora la estoy cagando pero chicos tengo que volver a editar esto a ver ahora no todos vale 45 archivos ¿y por qué ahora no me he dejado? maldito Juancho ¿por qué me olvidé de él? tier list forward for cards para libros tenecios categoría NBA es que tengo las imágenes menos mal pero tier list forwards imágenes aquí vale max contract 25 a 30 20 a 25 15 a 20 10 a 15 5 a 10 a menos de 5 se aprite vale ya está ya está y esta se llama ya está puesto streamer de confianza haciendo mierda en directo lo siento me puse ahí a modificar cosas ya está estoy lo siento puto me tiene rabiando ¿por qué? porque lo está haciendo muy bien la verdad es que está impresionante ¿qué vídeo? ¿qué habláis aquí? he visto el vídeo de hoy yo creo que los spools van a pagarle más al un walker no estoy seguro no lo he hecho demasiado bien lo malo de los aires de mefis es que el tercer aires después de ciaires y spawns que ni siquiera juega es que por eso creo que es la posición que más necesitan reforzar ¿Ando doy por ya volando intercambio para los series caro que sí vale ahora sí vamos a ponernos con la tier list vamos ahora entonces a hacer la tier list de four wards de esta agencia libre 2022 como decía en el caso del anterior la de wards que eran bases y escoltas ahora vamos a hablar de aleros y a pivots y estos son todos los agentes libres que tendremos en 2022 serán la mayoría los que más me interesan es un total de 45 alguno de estos no será agente libre porque puede que su equipo tenga opción o pueda decidir si retenerlo o no pero la mayoría de los casos está casi seguro al 100% de que sí que van a ser agentes libres aquí quiero ordenarlos en función del salario que espero entonces como siempre las tías son máximo salarial de 25 a 30 millones aquí hay un margen en el que un jugador que acaba de terminar su primer contrato en la NBA firmando máximo cobraría como 30 5 millones o sea que viene siendo un máximo y esto es el escalón un poquillo por debajo luego de 25 a 20 de 15 a 20 de 10 a 15 de 5 a 10 millones y jugadores Caleb Martin este es el de los Miami Heat cuidado que hay dos gemelos Caleb lo hizo muy bien en Miami estaba en un contrato dual y acabó convirtiendo su contrato en regular porque en Miami lo necesitaban para playoffs al final los jugadores en contrato dual no pueden jugar en playoffs y a mí es un jugador que me gusta mucho no es que esté siendo clave para Miami pero es pero eso ya es algo mucho más secundario y este año será gente libre restringido o sea que Miami puede retenerlo si decide igualar una oferta a otro equipo o si no llega a acuerdo entre sí pero creo que va a cobrar un contrato entre 5 y 10 millones de dólares me parece que Caleb Martin ha demostrado su capacidad de jugar en ese rol de 3 que todos los equipos quieren hasta un punto en el que es un jugador que se merece cobrar por encima de esos 5 millones no me lo imagino superando la mid level de 10 millones creo que este hermano en particular andará en torno a los 6 7 millones por año pero es probable que Miami lo retenga como es habitual con los hits encuentran talento que otros equipos no quieren y acaban sacando oro de él y aún así me parece que acabará siendo una ganga firmando un contrato de 6 7 millones por año durante un par de años o tres y podemos seguir con alguien como Kevin Knox lo ponemos aquí ya Kevin Knox es agente libre restringido también no sé si Atlanta tendrá interés en retenerlo apenas lo han jugado creo que al final lo que le importaba a Atlanta es intercambio sigue hacerse hueco en la liga John creo que hay posibilidad de que Kevin Knox siga teniendo oportunidades y llegue a funcionar por eso creo que alguien le va a ofrecer como mínimo un contrato por la mínima del veterano pero no creo que nadie esté motivado para pagarle más que la mínima Kevin Knox ni creo que haga falta y sinceramente dudo que se quede en Atlanta pero si Kevin por por la mínima si alguien se siente muy generoso tal vez le paguen 3 millones de dólares o así pero no más Rodney Hood es otro jugador de la mínima el veterano un jugador que lo hizo muy bien en su último año en Utah y sus primeros años en Cleveland pero tras eso llegó a Portland tuvo una ruptura de tendón de Aquiles y no es el mismo es un jugador de Alan es Coltalero también similar a Caleb Martin capaz de tirar de 3 que antes era bueno en defensa pero físicamente no es el mismo ha perdido mucho y creo que va a seguir intentando aferrarse a la liga pero será cobrando a mínima al veterano porque no va a tener mercado para cobrar nada más y otro jugador vamos a buscar alguien un poquillo más valioso Robert Covington Robert Covington cobraba unos 11 millones de dólares este año era un jugador 3&D a los Clippers como pieza de intercambio de ese movimiento de Norman Powell y Covington a los Clippers a cambio de Keon Johnson y jugadores de relleno y lo cierto es que Covington lo hizo muy bien en los Clippers y precisamente los Clippers tienen un equipo muy caro un dueño todavía más rico y interesa en retener todos sus jugadores importantes de cara a la próxima temporada porque vuelve Kawhi Leonard debería estar Paul George y los Clippers quieren ganar un anillo y precisamente por eso creo que van a pagarle a Robert Covington más de lo que parecía que iba a ser su mercado durante la temporada pasada y Covington va a tenerse un rango similar al que estaba ahora mismo yo esperaba que Covington cobrara eso un poquillo menos tal vez sea mid-level exacta un contrato como el de Jay Crowder ahora mismo está fin de retener su núcleo completo su equipo completo para competir el próximo año o sea que Covington creo que ha tenido mucha suerte de caer en los Clippers a ver os leo un poquillo concho de coronos 18 que va loco no promedia un 43% de ese 3 pero eso no no está incluyendo el volumen los minutos de juego la defensa muchos factores lo está haciendo mejor en Utah de lo que lo ha hecho en toda la temporada y gran parte de su carrera no va a cobrar 18 millones de millones de dólares no garantizado y no se lo van a garantizar ahora hablaré de él pero no denis que pique es el intercambio de knox cam ready cómo no está cam ready tiene que estar con ready si no está ready soy un desastre no 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 le falta un año más por eso joder ya me estabas preocupando can race este año puede negociar su extensión pero no es agente libre restringido acaba de terminar su tercer año ya me estabas preocupando con que hubiera hecho todo mal en mis apuntes el pick el pick que llegó fue el de charlotte protegido que este año de hecho los hawks no va a tener o sea es el pick de charlotte el año que viene posiblemente no justice wishlow tiene un año más de contrato cobra 4 millones el año que viene y les va a ayudar mucho a los blazers posiblemente tenéis preguntas seria tormento juancho mejor que bertans posiblemente posiblemente pero eso es más de mérito de bertans que otra cosa porque juancho aporta un poquillo más que bertans como mínimo aporta ganas en defensa bertans pero es que yo soy un poco hater de bertans sinceramente pero juancho mejor que bertans no quiere decir juancho bien tampoco eso sí me alegro mucho que últimamente le esté mejor yendo mejor en yuta queréis hablar de juancho bueno vamos a hacer un par más y hablamos de juancho vale seguimos ahora con Nico Batum Nico Batum tiene una opción del jugador o sea que es un jugador cobrando ahora mismo si no me equivoco 3 millones y algo rondando los 4 millones con los creepers y tiene una opción Batum no ha sido tan bueno este año tal vez los creepers ni siquiera tengan tanto interés en retenerlo pero hay una parte de mí que cree que esta es su última oportunidad de conseguir un contrato un poquillo mayor a la mínima durante un par de años así que creo que Batum va a rechazar esa opción y va a renovar con los creepers o irse a otro equipo cobrando tal vez eso 5 o 6 millones no me sorprendería que Batum consiga un contrato de 2 años 12 millones 2 años 10 millones o sea 5 millones por año simplemente una pequeña subida de sueldo ya sea en los creepers o en otro equipo pero creo que es posible que Soker te hace su opción siendo consciente de que no es una agencia libre muy potenta es un jugador de ala capaz de tirar de 3 que está rindiendo muy bien últimamente aunque los años pesan y nadie querrá ofrecer un contrato muy muy largo y creo que va a conseguir rascar un poquillo de dinero y subirse el sueldo un millón y algo y tal vez ganarse un añito extra de contrato vamos a seguir con Bielitsa lo voy a poner por la mínima del veterano Bielitsa está en momentos puntuales haciéndolo bien con los Warriors me pareció una gana cuando firmó con Golden State por la mínima y tal vez con la mínima me estoy quedando corto porque puede que firme un contrato de 4 millones o así con algún equipo es alguien que ahora mismo juega un poco de center es capaz de tirar de 3 pero su defensa viene y va su producción también es un jugador inestable no creo que nadie esté deseando ofrecerle un rol muy grande a un equipo es más alguien de banquillo que en ocasiones aporta y otras no y por eso mismo no creo que tenga un mercado muy grande creo que es viable que acabe ganando un poquillo más pero de entrada considero que no va a ser el caso y lo mismo para Carmelo Carmelo simplemente está en una etapa de subida en la que si sigue jugando yo no descarto que Carmelo Anzani se retire creo que después de quedarse fuera de la liga quedarse desplazado y conseguir volver a aferrarse volver a entrar y hacerse un hueco puede que esté más satisfecho y dispuesto a retirarse pero si no lo hace va a cobrar la mínima del veterano y se va a ir a un contender se va a ir a Milwaukee se va a ir a bueno no a los Lakers porque no creo que vaya a ser un contender pero va a cambiar de equipo cobrando la mínima para cumplir ese rol de sexto hombre y lo ha hecho muy muy bien la producción de Carmelo Anzani para mí ha sido de más que este salario pero no es práctico para él que además ha ganado su dinero ni para el equipo que lo esté buscando pagarle más y limitarse a la hora de conseguir un equipo mejor para conseguir un anillo así que creo que Carmelo va a estar cobrando la mínima del veterano vaya donde vaya aunque de verdad este año en defensa era un colador pero producía suficiente en ataque como para justificarlo de sobra Cabo Looney es alguien un poco de la línea de lo de Bielitsa creo sinceramente que Cabo Looney no tendría trabajo si no jugara en los Warriors pero los Warriors encaja de maravilla se termina su contrato de 5 millones de dólares y creo que va a renovar con los Warriors por la mínima del veterano no creo que Golden State tenga necesidad en absoluto de pagarle más porque creo que no va a tener mercado en otro equipo pero Golden State funciona con ese rol de center titular a veces center suplente en otros casos y tal vez renueve por la mínima un poquillo más 3 millones por año 2 años 6 millones o algo así pero es eso creo que es un jugador que se va a quedar en Golden State no creo que se vaya a otro lado y creo que va a bajar un poco su salario pero es alguien que por algún motivo en ese equipo ha conseguido acostumbrarse al sistema y funcionar a Juancho lo cortará Utah me gustaría que vaya con Luka que juegue en un lugar donde lo aprecian y con 2-3 años para asegurar ese relevo de Cliva que con estos playoffs querrá pegar el palo Cliva es infinitamente superior a Juancho a nivel defensivo es algo que no mucha gente tiene en cuenta a lo mejor pero sí yo no estoy seguro o sea creo que Utah incluso si lo corta tal vez lo corten para intentar renovarlo después más barato llegar a un acuerdo con él de cortarlo y ofrecerle un contrato más largo y por menos dinero o algo así no lo descartaría Sacramento necesita un forward con puntos sin triple A ¿alguno? ¿alguno habrá? ya iremos viendo no me extrañaría que Juancho se volviera a España yo estaba más seguro antes de esta etapa en Utah creo que este cierre de temporada en Utah le ha ayudado un poquillo como mínimo y tal vez se haya ganado seguir en la NBA si a él le apetece porque a lo mejor tiene que ganar a seguirse a disfrutar y jugar minutos consistentes ¿no? con lo que ha ganado en su carrera yo creo que va a anteponer la opción de ganar un anillo a conseguir unos 2 millones más en el año es posible pero creo que va a poder presionar para conseguir incluso en los Clippers esa pequeña subida de sueldo vale seguimos vamos ahora con la Marcus Aldrich mínima del veterano no me sorprendería que se retirara se retiró de manera bruta el año pasado por un susto que tuvo con un tema del corazón de que parece ser que padece una enfermedad desde hace bastante tiempo este año tuvo una etapa muy buena en los Nets ahora se ha caído la rotación y es eso creo que si quiere seguir por la mínima del veterano en algún lado tal vez lo consiga pero no va a cobrar más de hecho aquí por ejemplo ya no he incluido a Paul Millsap creo que Paul Millsap ya está como un año más tarde que la Marcus Aldrich ya lo he sacado del todo ni siquiera lo voy a contemplar como una opción ahora mismo está jugando en Filadelfia pero creo que va a estar acabado si metiera Paul Millsap también estaría aquí abajo y vamos a seguir con Eric Pascal y lo voy a poner aquí Pascal es un jugador que creo que salvando muchas diferencias porque en su momento lo hizo mucho mejor me recuerdo un poco a Tyreek Evans un jugador cuya mejor temporada de su carrera fue su primer año y que no se va a repetir y es tal cual Eric Pascal el primer año con los Warriors pareció un jugador bueno cuando los Warriors se estaban tanqueando y tuvieron el segundo pick del draft y tras eso el segundo año fue un desastre en Golden State fue regalado por una segunda ronda a los Jazz y parecía que iba a ser una ganga en Utah y no ha funcionado en Utah tampoco y eso Eric Pascal va a ser agente libre restringido y ni siquiera sé si Utah querrá retenerlo con lo que demostró en su primer año teniendo en cuenta que hace muy poco de eso supongo que alguien le ofrecerá un contrato seguirá en la NBA un poco más pero veo a Eric Pascal cobrando la mínima del veterano y no más no se ha ganado más dinero este año con Utah en absoluto vamos a seguir con venga vamos a ponernos con uno caro ya jugadores de ALA como veis comparado con los Warriors hay muchos menos jugadores que vayan a ser caros y de hecho creo que me voy a poner ya con el más potente Miles Bridges agente libre restringido de los Charlotte Hornets un jugador que va a tener mercado la mayoría de equipos con margen salarial son equipos jóvenes y en reconstrucción y Miles Bridges es un jugador de 24 años que ha anotado 20 puntos por partido este año y sólido en defensa un jugador completo que encaja en cualquier lado ya se escuchan por ahí noticias de que la gente de Miles Bridges dice que Bridges quiere un máximo salarial para mí no es un jugador de un máximo salarial creo que hay un par de contextos específicos en particular el de los Blazers donde puede tener sentido sobre pagar pero intentar conseguirlo porque no hay otra manera de conseguir talento este nivel para mercados más pequeños pero al final es agente libre restringido los Hornets van a poder igualar cualquier oferta creo que se lo van a quedar y van a igualar cualquier cosa pero espero por el bien de Charlotte que consigan ahorrar un poquillo de dinero aún así creo que Miles Bridges en una agencia libre como veis tan seca en jugadores de ala va a conseguir ofertas buenas y lo voy a poner en este rango de 25 a 30 millones lo que yo aspiro a que consiga este año Charlotte es ofrecerle un contrato de unos 25 o 26 o incluso 27 millones por año pero con bonus o sea que los bonuses sean lo que haga posible que llegue a cobrar ese dinero que lo acercan muchos máximos al aliar pero que no esté todo asegurado de entrada el bonus ahora mismo un contrato puede ser como máximo el 15% del total o sea que si el 15% del salario de Miles Bridges depende de x eficiencia es de 3 x partidos jugados ciertos factores y el salario base de Miles Bridges es más bien de unos 23 millones y medio 24 pues como mínimo te ahorras un poquillo por ahí y consigues que Miles Bridges tenga que cumplir ciertos factores de rendimiento creo que no va a conseguirlo por menos para mí Miles Bridges tendría que estar cobrando 20 millones me parece el valor justo por él pero en una agencia libre seca en jugadores de ala fijaos en estos nombres y decidme quién va a cobrar más que Miles Bridges y comprenderéis que es muy probable que incluso sea un máximo salarial aunque no sea un jugador que se lo merezca y seguimos ahora con Kylie Anderson Slowmo cobraba 9, algo millones de dólares la mid-level ha jugado muy bien en Memphis no sé si se quedará en Memphis o si irá a otro lado es un buen defensor buen pasador en esa posición de ala creo que es un jugador que encaja muchos equipos y que tiene un tiro de 3 que viene y va es su mayor problema pero como mínimo lo imagino cobrando la mid-level una vez más lo mismo que firmó con Memphis solo que habrá escalado un poco por las subidas salarial de cada año en vez de 8 millones y algo pues ahora serán 10 y algo pero creo que incluso es posible que consiga un contrato más en la línea del de Covington de un poquillo más 12 millones por año 13 creo que va a tener una pequeña subida de salario y es que es un jugador de ala muy bueno no sé si se quedará en Memphis porque Memphis tiene varios jugadores de los que preocuparse tal vez se vaya otro equipo pero creo que Kyle Anderson va a tener el mercado con esa capacidad defensiva y siendo un buen veterano además y seguimos con Mike Muscala Mike Muscala es una opción del equipo conste los Thunder podrían retenerlo y ya está Muscala creo que cobra 3 millones o algo así si los Thunder deciden cortarlo para hacer hueco para un jugador joven aunque creo que es el único veterano que tiene en el equipo y tal vez les interese retenerlo Muscala va a cobrar incluso menos su contrato creo que era de 3 millones y algo si se va otro equipo va a ser por la mínima del veterano pero es un buen tirador de 3 y un center que no es bueno en defensa ni un buen rebotador pero es un cuerpo grande y es capaz de tirar de 3 y creo que si los Thunder lo cortan algún equipo le va a ofrecer un contrato para ser un jugador de banquillo cobrando la mínima la mejor opción para Muscala es que Oklahoma quiera retenerlo cobrando esos 3 millones siendo la presencia veterana pero no va a cobrar por encima de 5 millones en ningún contexto o al menos no me lo imagino yo vale a ver ¿qué opinas de John Cardelo, Raptors, Scotty, Gary, OG, Achigua? es muy prometedor Prisios Achigua no me encantaba y este año me ha conquistado la verdad y es que llevarse es espectacular Jordan no quiso darle el máximo a Kemba se lo dará Miles el tema es que el mercado y la agencia libre restringida va a dictaminar eso porque es que ya no es lo que quiere hacer o no quiere hacer Charlotte Charlotte no puede permitirse no igualar la oferta que le ha dado a Miles Bridges a otros equipos y permitir que se vaya porque es derrumbar un proyecto que tiene buena pinta pero que ya hemos visto que ha decepcionado durante un par de años los Hornets no pueden no igualar por Miles Bridges o sea que aspirará a que nadie lo ofrezca un máximo y a ver si consiguen ahorrar un poquillo ¿cómo encajaría Miles Bridges en Atlanta? sí, encaja pero Miles Bridges encaja en muchos equipos se está diciendo que Middleton igual pero un mes vaya a derrumbar esperemos que no un mes es mucho tiempo vale vamos a seguir seguimos ahora con un jugador bastante más secundario como CJ LV de los Blazers ya que estábamos hablando de Miles Bridges hace un poco y es un jugador que creo que Portland va a perseguir CJ LV es un jugador que lleva dos años en la NBA fue un pick de segunda ronda y su contrato ya se ha terminado así que ese agente libre restringido va a cobrar la mínima creo que Portland ha visto suficiente de él este año cuando le han permitido jugar y estaban tanqueando y probando suerte con él creo que han visto suficiente en él como para quererlo a largo plazo probablemente cobre un contrato muy barato y durante varios años y puede ser un jugador que a la larga entre de verdad sea interesante como jugador medio alto capaz de tirar de tres pero no va a tener mercado tampoco y menos siendo agente libre restringido porque otro equipo tendría que sobrepagar para conseguir a CJ LV que el 90% de las personas no saben ni quién es Joe Wisp Wispamp es el pick de segunda ronda de este año de los Spurs y estaba en un contrato dual por eso va a ser agente libre y es agente libre restringido los Spurs tienen control sobre él nadie va a estar muy interesado tampoco es un muy buen triplista alguien que era compañero de Luca Garza en la universidad y era eso un muy buen triplista que sigue haciéndolo en la G League y creo que va a acabar haciéndose un hueco poco a poco en San Antonio jugó más hacia el final de la temporada creo que simplemente este verano en vez de firmar otro contrato dual firmará un contrato regular probablemente el típico contrato de cuatro años por la mínima pero eso no va a cobrar más que la mínima tampoco Yuta Watanabe a mí me gusta mucho este año se cayó un poco de la rotación de los Raptors jugaba más el año pasado es un jugador de ala capaz de tirar de tres a muy buen nivel y que defiende con muchísima intensidad tal vez no sea tan tan buen defensor pero trabaja duro y tiene un buen tamaño y creo que eso es suficiente para mantenerlo en la Liga ya sea en Toronto o en otro equipo cobrando la mínima pero por ejemplo yo como fan de los Celtics estaría feliz si Yuta Watanabe fuera mi décimo tercer jugador en la plantilla y creo que eso la mínima del veterano se ganará tampoco creo que gane más eso sí es agente libre restringido también así que los Raptors si por algún motivo quieren retenerlo lo retendrán barato y ya está vamos a ir a un jugador más interesante como veis esta agencia libre es muy triste esta tier va a ser muy grande pero vamos con Bobby Portis Bobby Portis es muy bueno el año pasado fue clave en la victoria de los Bucks en las finales y clave para ese anillo y decidió hacerle un favor al equipo de Milwaukee y renovar por ellos renovar con ellos perdón pero tiene una opción del jugador para el próximo año ya les hizo un favor este año cobrando 4 millones y algo cuando se esperara que ganara mucho más y su opción es de 4 millones y algo para el año que viene lo lógico ahora que lleva dos años en Milwaukee es que rechace esa opción y teniendo los derechos early birth sobre él los Bucks pueden ofrecerle unos 11 millones y algo por año si no se queda en Milwaukee será a otro lado pero Bobby Portis no va a hacerles el favor de cobrar 4 millones un año más ya les ha hecho el descuento una vez va a rechazar esa opción y va a renegociar con Milwaukee o irse a otro lado si se queda con Milwaukee va a ser cobrando lo máximo que pueden pagarle que es un contrato similar al que firmó el año pasado Reggie Jackson por ejemplo y va a ser de unos 11 millones por año no sé cuánto cuánta duración desde luego si Bobby Portis está dispuesto a atarse a largo plazo sería la mejor opción porque creo que Bobby Portis por 3 o 4 años y 11 millones por año está muy bien y si no se queda en Milwaukee por ese precio otro equipo va a pagarle como mínimo la mid-level donde lo pondríamos justo aquí pero tal vez incluso un poco más Bobby Portis es un muy buen susto hombre y un jugador que ayuda a ganar partidos seguimos con Ben McElmore otro jugador de la mínima un 3-nd prototipo es Coltalero ha tirado muy bien de 3 últimamente no es que sea tan bueno en defensa y desde luego no le pidas que tome decisiones con el balón porque no tiene ni idea de lo que está haciendo pero ver el aro coger el balón tirar y meterla se le da bastante bien y eso le va a dar trabajo durante unos años más vamos a seguir con Otto Porter Otto Porter fue una de las gangas de la agencia libre pasada firmó por la mínima del veterano con los Warriors yo esperaba que como mínimo cobrara la mid-level y este año ha jugado muy bien no ha tenido una estabilidad enorme en Golden State pero porque la rotación de los Warriors es muy profunda y juegan muchos jugadores muy buenos pero creo que Otto Porter este año va a ser un jugador de mid-level tal cual a mi Porter sinceramente me parece mejor que Covington que Kyle Anderson y en muchas ocasiones y dependiendo del contexto que voy porque eso es un muy buen defensor buen tamaño y capaz de tirar de 3 pero hay veces que se nota bastante de qué salario viene un jugador a la hora de cambiar es como que se establecen ciertos estatus y un equipo está acostumbrado a que un jugador haya cobrado la mínima del veterano y no le quiere y no es tan fácil negociar para subir tantísimo el salario por eso creo que Otto Porter se va a quedar estancado durante como mínimo un año o dos en esa mid-level que es ese salario de 10 millones de dólares pero si Porter quiere ganar dinero va a cobrar esos 10 millones seguro y tal vez incluso alguien le ofrezca un poco más y acabe aquí arriba pero bueno lo voy a poner aquí y eso dependerá de si quiere quedarse en Golden State y está feliz allí y quiere cobrar 2 millones teniendo en cuenta que cobró un máximo salarial y acumuló bastante dinero o si quiere ganar una vez más una cantidad considerable de dinero para los estándares en NBA y firmar por esa mid-level con la mitad de los equipos de la liga porque prácticamente todo el mundo querría Otto Porter Troy Brown Jr. lo voy a poner aquí jugador que es agente libre restringido que acaba de terminar ahora su cuarta temporada con los Bulls creo que los Bulls lo van a intentar retener ¿por qué? no porque no porque Troy Brown Jr. sea Dios no porque Troy Brown Jr. sea muy bueno sino porque es de los pocos jugadores de ala que tienen y al final es un cuerpo que pueden echar al campo no va a cobrar más de la mínima o de unos 3 millones o así no me lo imagino cobrando más de 5 millones no se ha ganado ese salario pero sigue siendo un jugador joven que es capaz de hacer un poquillo de todo en teoría puede tirar defiende un nivel pasable puede botar un poco el balón tiene buen tamaño pero no va a cobrar más que esto tal vez a largo plazo demuestre que se merece un hueco todavía en la NBA y suba su salario pero durante este próximo año como mínimo va a ser un jugador barato os veo que sé que estáis por aquí diciendo cosas y a ver quiero que haga cosillas joder que nivel más mediocre esta agencia libre ¿no? sí es muy floja y en Wards estaba muchísimo mejor es que en Forwards es terrible centers aún hay unos cuantos interesantes ¿eh? veis que el libro junior será agente libre no tiene contrato garantizado pero no es agente libre porque no es lo mismo todos sabemos que a Juancho no le quiere pagar nadie 7 millones de dólares el año que viene y le van a recortar el contrato y ya está ¿qué libro junior tiene? para empezar un contrato parcialmente garantizado que no es lo mismo porque su contrato es de 12 millones y algo que está muy bien para Kelly Ubre Jr y tiene garantizados aún así unos 4 millones y algo o sea que no es que lo cortes y te ahorres todo es que lo cortas él es agente libre y tú aún así le pagas 4 millones y algo no hay ningún motivo para que Charlotte corte a Kelly Ubre o lo utilizan como pisa de intercambio como se está rumoreando posiblemente junto a Gordon Hayward por Westbrook y Picks o lo que sea o lo retienen pero Kelly Ubre no va a ser agente libre tiene un muy buen contrato Morant y Sion no tienen que renovar este año no este es el año en que negocian su extensión de contrato o sea Morant va a firmar un máximo seguro y Sion a ver qué pasa pero es la negociación de la extensión el año que viene un cobra en su último año de contrato de novatos y el siguiente empieza ese contrato vale seguimos con Blake Griffin mínima del veterano está un poco en el carro de la Marcus Aldrich es unos años más joven pero yo no estoy seguro de cuánto va a seguir en la NBA Blake Griffin está siendo bastante decepcionante este año si sigue va a ser cobrando la mínima el año pasado después de jugar un final de temporada muy interesante con los Nets creo que podría haber ganado en este rango salarial decidió hacerle el favor a los Nets de quedarse y para mí se quedó al final de la temporada por los pelos yo creo que tendría sentido posiblemente haber cortado a Blake Griffin en vez de a James Johnson pero creo que por el legado de Blake Griffin o lo que sea decidieron mantenerlo a él para hacer el hueco de Kessler Edwards pero eso Blake Griffin no va a cobrar más esta próxima temporada P.A. Tucker P.A. Tucker tiene una opción del jugador cobra 7,5 millones de dólares este año y 7,5 el que viene con Miami Tucker es alguien que lleva toda su vida todos los que habéis escuchado declaraciones de P.A. Tucker lo habéis oído sobre él sabéis que P.A. Tucker lleva toda su vida reafirmándose como jugador y diciendo que nunca le han pagado de manera justa por eso tuvo muchos problemas con Houston en su momento porque no le extendieron su contrato cuando él creía que se lo merecía y fue cuando acabó siendo intercambiado hace un año con Milwaukee no llegó a un acuerdo y acabó llegando a un acuerdo con los Heat pero P.A. Tucker lleva cobrando la mid-level o un poco menos esos 8 millones o 7 toda su vida si puede rascar un millón más lo va a hacer y con esos 7 millones y medio este año este año jugado mejor que eso y probablemente sobre todo si Miami llega lejos en playoffs vaya a rechazar esa opción y o bien renovar con Miami o bien irse a otro equipo no creo que por mucho más pero probablemente es una oportunidad perfecta para un jugador muy veterano de extender un año más su contrato y en vez de tener un año y 7 millones de dólares restantes tener 2 años y 15 millones o 2 años 18 millones y aumentar un poco su salario creo que P.A. Tucker va a seguir en el rango de mid-level pero probablemente suba un poquillo su sueldo o como mínimo lo extienda durante un año más y este año se lo ha ganado me preocupa por su edad ya me preocupaba este año y estaba equivocado pero es que este año se lo ha ganado vamos a seguir con Jalen Smith Jalen Smith no es agente libre restringido es un jugador que acaba de terminar su segundo año en la NBA y fue muy interesante con los Pacers pero debido a que los Suns rechazaron su opción del año siguiente siendo un jugador retrafiado en la primera ronda va a ser agente libre sin restricciones y los Pacers lo van a tener difícil para pagarle lo voy a poner aquí porque es un jugador que ha sido realmente interesante en su etapa en Phoenix hubiera cobrado la mínima del veterano y alguien hubiera probado suerte con él pero con lo que ha demostrado con los Pacers creo que habrá equipos con ganas de probar suerte con él y ofrecerle un contrato no muy caro de varios años a ver qué tal le sale y no me lo imagino cobrando más de la mid-level ni mucho menos pero no me sorprendería que Jalen Smith consiga eso un contrato de 6 millones 7 millones por año ya sea con los Pacers o con otro equipo a mí me parece que ha demostrado suficiente y de hecho si firma un contrato largo y de ese precio sospecho que va a acabar siendo una ganga vamos a seguir con Taurean Prince Prince cobraba casi 15 millones de dólares creo que su salario va a bajar después de terminar esta temporada con Minnesota ha tenido sus altibajos pero al final es un jugador de ala que puede jugar de alero de ala pivot que tira un poco de 3 defiende un poco no es un jugador increíble pero creo que va a estar por encima de este rango de 5 millones y se moverán ese rango mid-level puede ser un jugador que en otras agencias libres tal y como ha jugado no tendría mucho mercado viendo cómo va a ser esta y teniendo en cuenta que esto creo que va a ser una renovación esto también va a ser una renovación esto sospecho que también y esto no lo sé digamos que Taurean Prince entra entre los jugadores con más posibilidades de cambiar de equipo y al mismo tiempo cobrar bastante dinero los jugadores de ala de esta agencia libre no son muy potentes la verdad seguimos con Derrick Jones lo voy a poner aquí cobraba la mid-level el año pasado en Portland no jugó muy bien este año los Bulls lo ha hecho bien creo que los Bulls lo van a querer retener y Chicago no creo que quiera pagarle más que esto no creo que quiera meterlo aquí porque toca la renovación de Zach Labin que va a ser cara y el equipo se va a volver caro muy rápido pero creo que ya sea con Chicago o con otro equipo Derrick Jones Jr. ha demostrado suficiente a nivel defensivo y en ese rol extraño de small ball center siendo un jugador muy atlético como para cobrar por encima de 5 millones no sé si seguirá cobrando esos 9 millones si su horario bajará un poco si incluso subirá un poco pero no va a cobrar menos de 5 millones me sorprendería mucho creo que está más cerca de aquí que de aquí y venga vamos a hablar de Juancho Hernán Gómez Juancho no es agente libre actualmente de hecho se me había colado y me han avisado en el chat porque tiene un contrato el año que viene pero es un contrato no garantizado en absoluto tiene 0 dólares garantizados y es un contrato de 7 millones de dólares Juancho no ha rendido para cobrar 7 millones de dólares ya sea con Juta o con otro equipo y estoy seguro de que su contrato va a ser rechazado tras eso es posible que los Jazz lo renueven porque lo cierto es que desde que llegó a Juta y empezó a tener minutos está tirando bien de 3 creo que está promediando un 43% en triples está aportando intensidad y está siendo un jugador bueno y un jugador de impacto positivo desde el banquillo en minutos limitados pero está siendo el mejor Juancho que hemos visto desde su mejor momento en Minnesota y creo que con eso se ha ganado seguir en la NBA hace unos meses yo no estaba seguro de que Juancho fuera a seguir en la NBA en parte por falta de oportunidades y en parte porque sospecho que con un rol tan limitado lo mejor para Juancho era volverse a Europa y jugar y tener un rol más destacable sea como sea si Juancho decide quedarse creo que eso se ha ganado tener oportunidades y creo que incluso Juta querría retenerlo no va a cobrar 7 millones tal vez se haya ganado cobrar un poco más que la mínima pero una vez más rango de 3 millones 3 millones,5 un contrato al estilo de Trey Lyles pero no creo que mucho más vale esta agencia libre es como el Draft el año pasado muy pocos destacados y el resto para James que sepa moverse mejor puedes conseguir un buen jugador como Pick Mallow y un agente libre barato que te aporte desde ya a ver hay jugadores de rotación hay jugadores realmente interesantes o prometedores o esperanzadores no hay demasiados yo creo que este que está que este año se pasa en el wrestling se está hinchando y allí cobrará más como lo estás odiando siempre ha jugado así vale seguimos ahora con Daniel House mínima del veterano yo esperaba que cobrara más para mí Daniel House el año pasado estaba siendo un jugador de ala interesante y alguien que podría haber tenido mercado y poco a poco ha ido desapareciendo hasta un punto en el que puede que ni siquiera tenga contrato acabó de milagro la temporada con los con los Utah Jazz y no estoy seguro al 100% pero creo que apenas está jugando pero eso si tiene contrato será minimal veterano no creo que más Dean Wade si os digo que no sé qué hacer con Dean Wade porque creo que es un jugador que realmente me gusta mucho en los Caps aporta mucha intensidad defensiva no es un gran defensor pero es uno de esos jugadores que trabaja duro trabaja en el tablero es capaz de tirar de 3 puede jugar de la pivoto de center y realmente cumple bien su rol cuando es necesario aún así no creo que vaya a conseguir un contrato de más de 5 millones pero Dean Wade me parece el típico jugador que podría firmar un contrato de esto de 3 años 12 millones 4 millones por año un poco como el contrato que firmó Jared Vanderbilt este verano y va a ser un jugador interesante para los Caps creo que más mercado no va a tener tampoco va a ser agent nivel restringido además pero es un jugador que realmente ha aportado minutos de calidad en Cleveland Joe Ingles minimal veterano va a empezar la temporada con el ligamento cruzado roto y no sabemos cuándo volverá y ni siquiera sabemos si va a volver creo que tiene 35 años a mí no me sorprendería que Joe Ingles se retire de la NBA porque volver de un ligamento cruzado roto además con esa edad para verte ya más lento cuando hay un jugador lento y incapaz de mantener el ritmo puede que eso que Ingles ni siquiera vuelva y si vuelve será eso por la mínima el veterano y posiblemente ayuda simplemente para ser esa presencia del vestuario no espero mucho más de él como jugador tal vez decidiera volverse a Australia y alargar ahí un poco más su carrera vamos a seguir con jugadores como Tadius Yang Tadius Yang cobraba creo que 13 millones de dólares una cosa así se terminará su contrato con Toronto lo voy a poner aquí en el rango de 5 a 10 millones ¿por qué? para empezar porque los Raptors intercambiaron su pick de primera ronda de este año por Tadius Yang es verdad que movieron ese pick de primera ronda por un pick muy alto de segunda ronda o sea que en el fondo solo bajaron como 10 posiciones en el draft pero cuando han hecho ese movimiento por Tadius Yang supongo que tiene un interés también en retenerlo a largo plazo no espero que Tadius Yang vuelva a cobrar por encima de 10 millones pero teniendo en cuenta que Toronto va a tener algo de dinero y supongo que querrán eso mantener un poco su inversión puede que Tadius Yang se quede por un par de años cobrando un poco menos de 10 millones de dólares tal vez 8 millones por un año 8 millones por dos años un contrato seminal de Jamaica Green o así y precisamente estábamos hablando de Jamaica Green tiene una opción del jugador parecido a lo de P.J. Tucker y Michael Green lleva dos años renovando igual con Denver rechaza su opción del jugador renueva por dos años siendo el segundo en opción del jugador y ahora mismo cobra 8 millones y algo con los Nuggets y creo que va a hacer lo mismo una vez más no ha tenido una temporada increíble pero tampoco ha tenido una temporada mala Denver no creo que quiera perderlo tampoco así que no me sorprendería que volvamos a ver lo mismo y lo voy a dejar aquí tal vez vuelva a mantener su salario en esos 8 millones tal vez lo aumente a los 10 millones no creo que mucho más de Michael Green tampoco se merece más dinero Jeff Green es parecido tiene una opción de 4,5 millones de dólares y en esta agencia libre Jeff Green es un jugador que creo que va a estar muy cotizado teniendo en cuenta las alternativas que hay sigue siendo un buen defensor es un jugador muy veterano no creo que nadie quiera ofrecerle un contrato largo pero puede que Jeff Green se suba un poco el salario no mucho pero creo que también va a rechazar su opción y subirse un poquillo el salario ¿qué más tenemos por aquí? Nathan Knight aquí lo he incluido porque a mí personalmente es un jugador que me gusta es un chaval que está en un contrato dual en los Timberwolves va a ser agente libre restringido si renueva puede que incluso renueve en contrato dual puede que renueve por la mínima el veterano no más pero a mí me parece un center capaz de tirar de 3 de poner un poco el balón en el suelo es un jugador joven que no está establecido en absoluto en la NBA pero creo que tiene posibilidades de acabar siendo alguien interesante y por eso decido incluirlo en la tier pero eso es un proyecto barato para alguien que quiera probar suerte con él vamos a seguir con Jalen McDaniels el mayor de los McDaniels lo voy a poner aquí Jalen McDaniels es uno de esos jugadores que está en el típico contrato de jugador de segunda ronda que tiene un año más cobrando como un millón y algo de dólares y tras eso es agente libre sin restricciones o los Hornets pueden rechazar ese último año y convertirlo en agente libre restringido ahora y renovarlo una parte de mí cree que van a conservar el último año de contrato de Jalen McDaniels por un motivo y es que tienen que preocuparse de renovar a Miles Bridges y también tienen la agencia libre restringida de Cody Martin son demasiados frentes abiertos a la vez y es posible que intenten hacer algo parecido a lo que vimos con jugadores como Terrasman y ofrecerle una extensión de contrato sobre el contrato actual con lo que McDaniels estaría cobrando muy poco el año que viene pero tras eso empezaría un contrato más alto aún así vamos a considerar que si rechazan la opción se convierte en agente libre restringido McDaniels no es tan bueno como su hermano pequeño en absoluto pero es un jugador de ala alto de verdad que puede jugar de ala pivot es muy bueno en defensa su tiro de tres viene y va pero todavía es joven está evolucionando creo que va a tener trabajo por bastantes años y me lo imagino ganándose un contrato un poquillo superior a los 5 millones de dólares y ya que estamos con los Hornets vamos a seguir con Cody Martin el bueno iba a decir el mayor de los Martins son gemelos el mejor de los Martins para mí Caleb Martin el de los Miami Heat ha jugado muy bien este año Cody Martin ha sido mejor los dos son muy buenos en defensa Cody Martin es un mejor tripista lo ha sido a lo largo de todos sus años y este año acabó mal la temporada si no me equivoco pero hubo un momento que estaba tirando como un 42 o 43% de ese 3 defendiendo muy muy buen nivel y siendo capaz de hacer un poquillo con el balón y creo que si su hermano se va a mover en el rango de un poco menos de la mid level es posible que Martin consiga como mínimo la mid level completa y puede que un poquillo más lo voy a poner en esta tier de encima pero creo que yo en particular tengo bastante debilidad por este jugador a mí me gusta mucho y tal vez me esté excediendo con este valor pero creo que sí que es un jugador que se va a mover en este rango hola que tal ojo que a mí me encanta como juegan los hits son los playoffs los partidos somos los Hawks y más tendiendo un coach como Nate que en su época el jugador se comía Tacker, Butler y Lowry para desayudar ya hola que tal alvarito hola Denise que tan tarde llegó mi teléfono estaba muerto bueno estamos acabando la tier list y después de acabar la tier list poco después iré cerrando que yo tengo cosillas que hacer así que sí que llegas un poquillo tarde pero bueno ya sabes que estará subido al canal secundario la tier list se va a subir en un par de días Caleb Martin tuvo mejor temporada que su hermano hizo gran campaña en Miami Caleb Martin lo hizo súper bien en Miami Cody Martin también lo hizo súper bien los dos lo hicieron muy bien yo creo que Cody Martin ha sido mejor a lo largo de los años y este año en particular creo que también fue mejor que Caleb y jugó muchos más minutos lo cual también te da oportunidades de demostrar más y a veces de fallar más pero también se ha ganado esos minutos que bueno tenía más mérito jugar 20 minutos en Miami que 26 en Charlotte Martín mejor que Martín 100% y Martín igual que Martín no 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 lo creo seguimos ya para finalizar esta tier list y Wodala mínima del veterano o retirado supongo que seguirá un año más por la mínima pero Wodala ya no está ya no es lo que era ni mucho menos Okogi lo voy a poner aquí Okogi es un jugador que tuvo momentos en los que parecía que iba a explotar y convertirse en un jugador realmente interesante es un defensor muy muy bueno pero es tan buen defensor como es malo en ataque Okogi no hace nada en ataque no es capaz de tirar de tres sus triples no entra en absoluto no es capaz tampoco de crear con el balón en las manos es malo incluso cortando a canasta ni siquiera finaliza bien cerca del ar aunque sea muy atlético Okogi es un desastre en ataque y por eso se ha vuelto injugable para un equipo como los Timberwolves no creo que Minnesota quiera retenerlo va a ser agente libre restringido así que van a tener margen de maniobra no creo que quieran retenerlo y si lo retienen será muy barato y si se va a otro lado que mostrar una evolución a un ataque o si no va a seguir la trayectoria de jugadores como Chris dan muy buenos defensores pero que si no aportan nada más lo tienen muy difícil para funcionar Vamos a seguir con Montres Harrell Harrell hace dos años cuando era agente libre en su año de sexto hombre del año con los Creepers tendría que haber estado en este rango podía que incluso cobrara 15 o 16 millones de dólares y decidirse a un contender en los Lakers por la mid-level ya sabemos cómo salió eso acabó jugando un año en los Lakers y se ha intercambiado a los Wizards y después a los Hornets no ha tenido mucho éxito desde que decidió irse a un contender diferente a los Creepers y creo que ha perdido mucho dinero no creo que vaya a ganar más de los 9 millones que está ganando ahora mismo creo que ha demostrado suficiente porque hay momentos en los que Montres Harrell está inspirado que realmente aporta muchísimo desde el banquillo es injugable en playoffs o sea que no creo que muchos contenders lo quieran tampoco porque es muy malo en defensa pero ha mejorado un poquillo a nivel defensivo este año tuvo momentos interesantes con los Wizards es muy eficiente y bueno en ataque sobre todo contra segundas unidades pero no creo que vaya a superar la mid-level creo que Montres Harrell se va a quedar en su rango salarial o puede que incluso cobre un poquillo menos Marquise Morris lo voy a poner en la mínima de veterano apenas ha jugado este año después de ese encontronazo con Nikola Jokic donde Jokic lo empujó por la espalda después de que Marquise Morris lo hubiera placado de lado y le hizo tanto daño en el cuello que casi no jugó en toda la temporada está de vuelta pero es un es un ala pivot capaz de tirar de 3 bueno en defensa creo que es un jugador interesante para muchos equipos pero que ha entrado ya en esa dinámica en la que lleva varios años cobrando la mínima del veterano igual que hablaba antes de Otto Porter y veía difícil que saltara tanto su salario creo que Montres Harrell ya tiene ese etiqueta perdón Marquise Morris ya tiene esa etiqueta de jugador de la mínima del veterano y es lo que va a cobrar hasta que se retire seguimos con Jordan Moura agente libre restringido de los Bucks que van a estar más preocupados por otra cosa que es Bobby Portis pero siendo agente libre restringido es lo de siempre de muchos equipos van a hacer ofertas reales por él si los Bucks esperan tarde o temprano Moura acabará pasando por el aro y ha tenido flashes ha sido un jugador interesante pero Milwaukee no creo que vaya a querer soltar dinero de más en absoluto por él además ya han pagado a Grayson Allen por ejemplo creo que los Bucks aquí van a conseguir aprovechando su poder sobre él como agente libre restringido retenerlo muy barato no sé si el contrato será muy largo pero creo que Moura va a tener que aceptar cobrar la mínima del veterano por un año o dos o tal vez incluso más y puede ser una ganga de la agencia libre pero veo a los Bucks en una posición de poder en este caso Isaiah Robby es un jugador que está en la misma situación que Jalen Jalen McDaniels al que he puesto aquí su contrato no se termina realmente este año le queda un año más de contrato los Thunder pueden decidir si hacerlo agente libre restringido o no sinceramente no me sorprendería que los Thunder pasen de todo y lo dejen estar un año más cobrando la mínima y luego ya verán qué hacen y si lo renuevan será por la mínima durante más tiempo Isaiah Robby ha tenido sus flashes tiene un físico realmente potente en esa posición de 4 y es un defensor competente pero al final es alguien que está jugando minutos en los Thunder y no te debes fiar mucho de un jugador jugando minutos cuando los Thunder están tanqueando al final de la temporada porque obviamente no ayuda a ganar partidos pero eso no me lo imagino ganando mucho dinero voy a dejar para el final a T.Worren porque es muy interesante vamos a seguir con Chris Boucher Boucher cobraba como creo que 6 millones y medio 7 por año y en Toronto se ha hecho un hueco es un jugador que funciona en ese rol secundario no tiene mucha energía creo que por eso no jugando más minutos tampoco y es un jugador muy atlético capaz de bloquear balones y capaz de tirar de 3 cuando tiene el día el año pasado creo que no metió un triple este año ha estado mejor no me lo imagino ganando más dinero en el que estaba ganando pero tampoco creo que vaya a bajar mucho su salario creo que va a conseguir retener un contrato similar con los Raptors o tal vez con otro equipo pero eso Boucher un poco por encima de 5 millones al final jugadores capaces de intimidar y de tirar de 3 tienen valor no me lo imagino cobrando más de 10 millones y estos 3 son interesantes vamos a empezar con Juan Toscano Juan Toscano Anderson tenía momentos una vez más muy interesantes con los Warriors y al final es un buen defensor con buen tamaño pasador competente tirador competente es un jugador completo que puede hacer un poco de todo en ese rol de navaja suiza de hecho a veces hace un poco de mini Draymond Green salvando muchísimo las diferencias y creo que por eso va a tener mercado y va a ser un jugador interesante pero al mismo tiempo no me lo imagino cobrando más de la mid-level y no me lo imagino cobrando la mid-level completa este año en particular con los Warriors no tuvo momentos tan interesantes y Juan Toscano Anderson tiene 27-28 años no es un jugador de 23 años que acaba de llegar a la liga llegó muy tarde a la NBA le costó mucho llegar y creo que se ha conseguido ganar una subida de sueldo de esa mínima del veterano que está cobrando tal vez cobre eso 6 millones más o menos no creo que más y en este caso creo que hay más posibilidades de que me estoy confundiendo y se quede aquí abajo que de que se que de que suba su salario pero voy a ser optimista con Juan Toscano Anderson a mí es un jugador que me gusta y que creo que sería interesante para varios equipos pero lo voy a dejar en esta tier ¿os dais cuenta de que me quedan dos jugadores y por encima de esta tier de 15 millones solo hay uno e incluso desde esta tier de 5 millones o sea de 10 millones máximo para abajo teniendo en cuenta que había 45 jugadores en total tenemos 40 38 jugadores en las dos tiers de abajo esta agencia libre en lo que se la es bastante triste pero bueno vamos a seguir con estos dos jugadores para finalizar Marvin Buckley es agente libre restringido lo ha hecho súper bien en el cierre de temporada con los Pistons los Pistons van a tener dinero para gastar Marvin Buckley va a querer su dinero lleva todo el tiempo diciendo que es un jugador que se merece más que no tenía el rol adecuado en Sacramento que estaba deseando que lo movieran lo que no decía Marvin Buckley lo decía su padre pero creo que teniendo en cuenta sus 23 años de edad que encaja con el proyecto a largo plazo de los Pistons y que ha tenido buena pinta en 3 meses se ha ganado una subida de sueldo y voy a poner aquí a Marvin Buckley no me lo imagino cobrando por encima de 15 millones por año me sorprendería tampoco me lo imaginaba el año pasado con Laurie Markham y pasó así que tal vez esté confundido y sí que veamos algo en esa línea pero de entrada voy a decir que Marvin Buckley va a renovar con Detroit cobrando 13 o 14 millones por año y es un éxito rotundo para Marvin Buckley tal vez él crea que debería ganar más yo no lo creo pero me parece un éxito rotundo porque Marvin Buckley en Sacramento no estaba para ganar algo así puede que esté confundido incluso llegue aquí pero bueno lo voy a dejar en esta tier y vamos a acabar con TJ Warren TJ Warren es raro TJ Warren es un jugador que a nivel ofensivo es probablemente el segundo mejor jugador ofensivo de toda esta tier lista a día de hoy pero lleva dos años sin jugar tuve una lesión de pie al finalizar la burbuja de Orlando hace ya dos años y algo y desde entonces no lo hemos vuelto a ver jugar porque esa fractura de pie si no me equivoco que era curó mal tuvo que volver a operarse creo que luego se volvió a fracturar o sea que ha tenido problemas crónicos con el pie y se supone que ahora está sano y de hecho no volvió en los últimos partidos de la temporada porque los Pacers lo querían descansar del todo y bueno porque los Pacers querían tanquear pero TJ Warren sano es un jugador muy bueno a nivel ofensivo buen triplista buen tamaño en esa posición de alero de ala pivot capaz de crear por sí mismo no es demasiado bueno en defensa es verdad pero la duda es TJ Warren está sano no lo sabemos no sabemos cuánto va a durar y aún así viendo lo triste que es esta agencia libre lo voy a poner en esta tier no creo que nadie le vaya a ofrecer un contrato largo a TJ Warren pero me imagino un equipo ofreciéndole a TJ Warren dos años y 15 millones por año con el segundo año parcialmente garantizado un contrato similar al que recibió este año Calibre Junior con los Hornets pero por un poco más de dinero no me sorprendería algo así ya sea con los Pacers pero más bien con otro equipo probablemente es bastante triste esta tier list la de Centers creo que es más espenafadora la de Wars lo era pero como veis la agencia libre de 2022 no va a ser muy potente que digamos y es que tenemos a dos jugadores a un jugador del que espero que cobre más de 20 millones de dólares de entre todos los jugadores de ALA y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 jugadores que espero que cobren más de 10 millones de dólares y nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós nadie le dará 4 o 5 millones a Nuora es posible el tema con eso es espera a mi Nuora es un jugador que me gusta mucho y si que veo posible que algún equipo esté dispuesto a ofrecerle 4 o 5 millones de dólares pero como esa gente le viene el extinguido es ese constante tira y afloja porque si un equipo le ofrece ese dinero durante 48 horas no pueden ofrecérselo a otro equipo y básicamente Dios perdón que he leído algo y me he perdido vamos que si un equipo le ofrece ese dinero a Jordan Nuora ese dinero no lo tienen disponible hasta que los Bucks decidan qué hacer y los Bucks tienen 48 horas para decidir qué hacer y Milwaukee estará más cómodo pagándole la mínima al veterano pero 4 millones de dólares por año a Nuora creo que también se lo van a pagar o sea que el otro equipo va a estar tirando dinero para esperar y luego al final no conseguir a Nuora y tener que buscar otro jugador es lo que pasó el año pasado con Diallo por ejemplo con los Pistons Diallo tuvo una temporada súper buena en Detroit y acabó firmando por dos años y 5 millones por año siendo el segundo además una opción de los Pistons o un contrato no garantizado porque nadie se atrevía a tirar dinero a Diallo porque es que ¿para qué? si al final sabes que Detroit va a igualar es una situación complicada siempre el tema de la agencia libre restringida sobre todo con los agentes libres más pequeños digamos no tengo ni idea de lo que es gracias por quitar el mensaje Lolo no me enteré ¿qué había? ¿spam? ¿o algo? viendo Stati y Leismer Stati y Leismer ratifico mi idea nos hace falta un 2-3 y un 4 exterior por la agencia libre y 4 por un trade porque hay muy pocos agentes libres este año para mí 25 kilos por Bridges me parecería un error no me gustaría para mí que mi equipo le pagara eso no le veo mucho margen de mejora ni potencia de estrella el tema es viendo lo seca que está la agencia libre entre jugadores de ala cualquier equipo que quiera un alero bueno va a tener que ver hacia Miles Bridges y alguien le va a hacer la oferta es que creo que es inevitable yo si fuera la gente de Miles Bridges no podría estar más encantado con esta agencia libre y la explosión de Miles porque es que no hay otros candidatos a ganar dinero Cam Johnson es agente libre dentro de un año este es el año que negocia su extensión Portland que va a hacer yo creo que Portland le va a tirar dinero a Miles Bridges o de André Aiton porque tienen como 30 y algo millones de dólares disponibles aún contando el cap haul de Anthony Simons es que justo estuve ayer haciendo mis plantillas mis cálculos para mi vídeo de agencia libre que aún me esperaré hacer porque todos los equipos de lotería hasta después de la lotería nada pero en unos días creo que me quiero poner a grabar el de los Lakers y empezar a sacarlos todos y voy a empezar por los Lakers porque no tienen yo solo pique en el draft ¿qué te parece un jugador genérico del 2K? pero aparte de eso alguien que no le ha hecho nada mal en Portland y que como tercer center cobrando la mínima me parece alguien al que podrían retener ¿ves algún 3-4 para Boston con la excepción de SUDER de este año? no agente libre restringido porque si no es más difícil Taurian Prince es una opción Taurian Prince tal vez Juan Toscano pero ya es menos fiable menos experiencia Taurian Prince es que me parece más viable tal vez ¿los Clippers pueden renovar a Covington? sí claro pueden renovar a quien quieran tienen sus derechos pueden renovarlo lo que es una fortuna en impuesto de lujo pero ese es problema de Steve Ballmer del dueño pero por poder pueden yo creo que lo van a hacer ¿dónde anda SUDER? por cierto SUDER está en Houston ¿hace el de los Raptors? voy a hacer de todos pero voy a ir poco a poco quiero esperar a la lotería para los equipos que tienen picks de lotería los Raptors no tienen ningún pick de lotería así que los podría hacer antes pero eso he decidido empezar por los Lakers porque es un equipo icónico ¿no? pero la idea es hacer de todos los equipos siempre llevo dos años haciéndolo a mí Miles Bridges no me parecería raro que anotara 25 puntos con un 50% en tiros de campo y 40% en triples para mí eso es un máximo esos números son de máximo no creo que Miles Bridges haga eso es verdad que tuvo una temporada de 50-40-90 casi rozándola pero era una temporada en la que anotaba 12 puntos porque tenía un rol muy inferior el aumento de volumen y la eficiencia de la mano son muy difíciles de mantener creo que Miles Bridges este año no ha sido muy eficiente y creo que es posible que mejore a nivel de eficiencia con un poco más de madurez y se acerque más a ese 37-38% desde 3 este año creo que tiró un 32 puede que hasta se acerque a esos 25 puntos el salto de 20-25 puntos por partido es muchísimo me quedaría más bien en 22 pero sí que puede que Miles Bridges sea un jugador de 22 puntos 47% en tiros de campo incluso 50 y un 37% desde 3 y eso es un máximo pero la eficiencia no ha llegado ahí hay que ver si llega o no va para el largo el golpe de boyportis de ayer o no fue nada no sé qué le pregunte a Nicola Mirotic no creo que no creo que sea gran cosa me preocupa más Chris Middleton y me preocupa más David Booker bueno chicos yo voy a ir cerrando el stream porque es que eso hoy tengo que acabar tengo bastantes cosillas que hacer así que sí voy a ir cerrando ya no sé cuándo streamearé la próxima vez este fin de semana seguramente esté liado así que a lo mejor el próximo stream sea bueno a lo mejor hago algo como streamear el domingo algún partido o así no sé ya veré ya veré qué hago os iré avisando seguiré subiendo vídeos al canal obviamente esto lo tendréis subido dentro de un par de días y nada muchas gracias a todos voy a ver si hay alguien streameando aunque hasta ahora últimamente no me encuentro a nadie nunca